Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy María Bauer en nuestra columna de Mundo Inmobiliario. Esta vuelta por los acontecimientos de público conocimiento desde casa. Los invito a que sigan enviándome sus consultas, en particular ahora hay una gran preocupación en las redes que tienen que ver con el término contractual, ¿no? Termina mi contrato el 31 de marzo, no estoy logrando poder ver otros inmuebles, no estoy logrando poder contactar al propietario, en algunos casos, a la inmobiliaria que administra en otros. Sabemos que estamos en cuarentena, que tenemos que respetarla, por lo tanto lo que está sucediendo en estos tiempos es de normal. Yo los invito a que permanezcan en esos lugares, que se comuniquen con su inmobiliaria administradora, que le envíen una nota o que se comuniquen a través de un mail, solicitándole en virtud de esto una pequeña prórroga que podrá ser de 15 días o de 20 días, dentro del cual ya todos tendremos un panorama como para darle una solución inmediata a esto que nos preocupa a todos. Otra cosa que les pido, sostenga al misionero, sostenga el trabajo del misionero. Todos vivimos de esto, todos estamos preocupados, todos tenemos colaboradores. Creo que este es un momento para unirnos, para recordar que vivimos, cada uno vivimos de lo que producimos, de lo que hacemos la mayoría de la inmobiliaria es así. Así que sostengámonos, los invito a seguir comunicándose con nosotros y pronto tendremos otro tema de muchísimo interés. Gracias.